Gracias. De esta semana vimos la herencia ligada al sexo. Esto hace referencia a aquellos genes que se encuentran en los cromosomas sexuales, XX para la mujer o XY para el hombre. Y entonces cualquier manifestación, mutación, cambio, expresión que se diera a nivel de estos genes son los conocidos como herencia ligada al sexo. Y dependiendo del sexo en que se encuentre, así se iban a manifestar estos genes y vimos el ejemplo de la hemofilia. Esa es la herencia ligada al sexo. Entonces ahora vamos a ver la herencia influida por el sexo. En el caso de la herencia ligada al sexo, como les digo, los genes se encuentran en los cromosomas sexuales. En la herencia incluida por el sexo, los genes se encuentran en los llamados, a ver, lo voy a poner acá. Autosomas. Se recuerdan que nosotros también la semana pasada, o mejor dicho el miércoles, hablamos de los autosomas, que son los cromosomas, todo el paquete de cromosomas, exceptuando los cromosomas sexuales. Esos son los autosomas. Entonces, en la herencia influida por el sexo, los genes se van a encontrar acá en los autosomas, pero se van a expresar de diferente forma en el macho y en la hembra. O sea, hablamos de humanos, del hombre y la mujer se van a expresar diferente dependiendo del sexo. Entonces, ahí es donde el sexo va a influir en la expresión de los genes, que son genes que se encuentran en los autosomas, es decir, en los cromosomas que no son sexuales. Entonces, un mismo alelo puede ser dominante para un sexo y recesivo para el otro sexo. Va a ser distinto. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. La calvicie. La calvicie. La calvicie en el ser humano. Entonces, vamos a identificar al alelo, lo vamos a llamarse, que me va a dar la información de la calvicie. Y el alelo, que lo vamos a llamar P, que me va a dar la información del pelo normal o con pelo, ¿verdad? Pelo normal. Entonces, acá tenemos los dos alelos, que van a tener un comportamiento diferente dependiendo si es hombre o mujer. Veamos cómo queda entonces esa información. Esto es importante antes de hacer cualquier ejercicio para saber luego cómo interpretar. Por ejemplo, el alelo C. Este va a ser dominante para hombres. y recesivo para mujeres. Y el alelo P va a ser dominante para mujeres y recesivo para hombres. Entonces, quiere decir que el alelo de la calvicie es dominante en los hombres y en las mujeres es recesivo. O sea que, recuérdense que un alelo dominante se puede llegar a expresar en mayor proporción que los alelos recesivos. Porque para que se exprese el recesivo, necesitamos que se unan los dos alelos, es decir, un homocigoto recesivo. Entonces, la calvicie en los hombres va a ser dominante y el pelo normal en mujeres va a ser el dominante. Entonces, la probabilidad de que la mujer sea calva es mucho menor, es mucho menor. Entonces, vamos a hacer... Entonces, como acá está... Va a depender del sexo. Entonces, los alelos sexuales son muy importantes considerarlos para hacer los análisis. Entonces, vamos a partir de la forma más sencilla del análisis. Por ejemplo, C es dominante para hombres. Digamos que aquí es un hombre, XY, donde C es dominante y él es calvo. Es calvo, pero es portador del alelo recesivo para él que es con pelo. Y luego tengo a la mujer, XX. Donde ella también tiene pelo, ella tiene pelo, perdón acá, pero es portadora del alelo que para ella es recesivo, que es el de la calvicie. Entonces, ¿qué podemos observar aquí en primer plano? Genotípicamente, genotípicamente, los dos, tanto para el hombre como para la mujer, están mostrando un mismo genotipo, que es un heterocigoto. Genotipo, pero para el hombre es calvo, su fenotipo, este es su genotipo, pero para el hombre su fenotipo es calvo y para la mujer es con pelo. ¿Ven? Es el mismo genotipo para los dos, pero diferente fenotipo. ¿Por qué? Porque para uno es un carácter dominante, que es el que marca la diferencia, y para el otro es recesivo y viceversa. Ahorita les comparto, perdón. Quiero ver qué pasó acá. Creo que se abre la pizarra. Ahorita les comparto. Muy bien. Acá lo podemos ver entonces. Acá. Entonces, aquí ya estamos viendo lo que decimos que es la herencia influida por el sexo. Entonces, el sexo va a determinar cuándo se va a expresar uno como dominante en un sexo y como recesivo, y viceversa, dominante en el otro sexo y recesivo. Muy bien. Entonces, veamos acá. Entonces, ya considerando estos dos alelos, tenemos este ejemplo donde estos dos individuos tienen el mismo genotipo, que es un heterocigoto, que tienen el alelo de la calvicie con el alelo de pelo, alelo de la calvicie, que estoy marcando con azul, con el alelo de pelo. Ambos tienen el mismo genotipo y diferente genotipo. Entonces, hacemos el cruce. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo voy a, como sabemos que para que este, este acá es un recesivo y acá es un dominante. Entonces, ¿por qué? Porque está influido por el sexo. Entonces, como el sexo juega un papel importante, yo lo debo de considerar cuando hago la segregación en los cuadros de PUNET para conocer las probabilidades de la descendencia. o las proporciones de la descendencia. Entonces, vamos a ver. Entonces, digamos, acá tengo, como aquí tengo XY, que es hombre, entonces yo voy a considerarlo y voy a hacer una segregación. En este caso, una segregación sencilla. Digamos que no va a ser completa por el momento. Me voy a pasar al negro mejor. Así. Entonces, C, X, aquí tengo mi XY. Y, P, Y. Estoy haciendo esta segregación para el hombre. Y para la mujer, tengo entonces C, CX, CX, Y, P, X. En donde estoy considerando los sexos, como ustedes pueden ver. Entonces, no solo hice la separación de los alelos en sí, de la información que estamos trabajando, que es calvicie y con pelos, sino que también estoy considerando los alelos del sexo. Entonces, aquí, ya hago las uniones que ya hemos venido trabajando, que serían C, C, X, Y, C, P, X, Y. Aquí sería C, P, X, X, Y, P, P, X, Y. Aquí se me hizo un triangulito, pero, ahí está. X, X, X. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Tengo, ¿qué es lo primero que tengo acá? Esa es una mujer y donde tengo la otra mujer, aquí abajo tengo la otra mujer. La primera mujer es una CC, no importa si sea dominante o recesivo en este caso, como es un homocigoto, puede ser un homocigoto dominante o un homocigoto recesivo. El homocigoto va a expresar, pues, la característica que contiene, que es la del homocigoto, que en este caso es calvo. Y aquí tengo el sexo mujer. La otra mujer la tengo acá, ella es una CP. En el caso de la mujer, en el caso de la mujer, P es dominante y C es recesivo. Entonces, como P es dominante, entonces esta mujer tiene pelo, y vuelvo a repetir, mujer. Luego, ¿qué pasa con el hombre? Con el hombre tengo CP y tengo PP. En el hombre, en el hombre resulta que P es recesivo y D es dominante, al revés que la mujer. Entonces, resulta, creo que volvía, perdón, perdón. Es muy sensible esta pantalla. Entonces, aquí va. Entonces, CP, para el hombre, P es recesivo y C es dominante. Entonces, tenemos aquí un calvo. Tengo acá un calvo. Calvo, hombre. Y acá tengo también a un hombre. Un hombre con pelo. Pelo voy a poner nada más, con pelo. Pelo normal. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la diferenciación del comportamiento de estos alelos que va a depender del sexo. Por eso decimos que es herencia incluida por el sexo. Porque en este caso, tanto el hombre como la mujer, digamos que tienen la misma herencia, CP. Los mismos alelos heredaron genotípicamente los dos alelos, pero genotípicamente se va a expresar distinto dependiendo del sexo. El comportamiento va a ser diferente. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, por donde vamos. A ver acá el chat. Creo que no hay dudas en general. ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro. Por ejemplo, tenemos un hombre. Un hombre con pelo. Y una mujer. Portadora. Portadora. Ella es portadora. Ella es con pelo, ¿verdad? Con pelo y es portadora. Muy bien. Entonces, si el hombre tiene pelo, ¿cuál va a ser su genotipo? Si el hombre tiene pelo, ¿cuál va a ser su genotipo? Sí, ahorita, en esas estoy, disculpe. Ahorita, en esas estoy. Aquí está. PPXY. Muy bien. Excelente, Anderson y Glendy. Es correcto. En el caso del hombre, como él tiene pelo, entonces, para que el hombre tenga pelo, necesita los dos alelos de pelo. Entonces, el hombre es PP y es un XY. Y la mujer, entonces, que es portadora con pelo, ¿cómo quedaría? Aquí lo voy a ver, vamos a ver los chat. La mujer portadora con pelo es CP, Jonathan. Entonces, un homocigoto CC me está indicando que es calvo, el individuo. No importa el sexo, él va a ser calvo. Entonces, no es CC. Entonces, en este caso es un CP. CP, por... Permítanme, voy a ver el chat. CP, exactamente, es un CP. En este caso es un CP porque dice que ella tiene pelo, pero es portadora. Si dice que es portadora, es portadora del otro alelo. Entonces, ella es CP. Es portadora de C, pero tiene pelo de su dominante, que para la mujer el dominante es P. Y, efectivamente, como ustedes dijeron, obviamente también es una XX. Entonces, hagámosla nuevamente de la forma sencilla que hemos visto hasta el momento. Entonces, hacemos lo siguiente. Ponemos acá para mi cuadro. PX, PY. Y el de la mujer, acá en la mujer, hay CX y PX. Entonces, aquí sería CPXX. CPXY. PPXX. Y PPXY. Ahora hagamos la lectura. Tengo que tomar en cuenta los sexos. Porque el sexo me indica el fenotipo. Me indica cómo lo voy a interpretar. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, hice la separación de los sexos para hacer la interpretación. En el primero, mujeres. Para las mujeres tengo un CP. Tengo un CP. Mujer, ¿verdad? ¿Ella es con pelo o calva? Con pelo. Muy bien. Con pelo. Y tengo una mujer. PP. Es un homocigoto que para la mujer, para la mujer es un homocigoto dominante. Mujer, mujer, con pelo. Y para el hombre, tengo un CP. Que es un hombre. ¿Con pelo o calvo? Calvo. Calvo. Y tengo un PP. Que es un homocigoto. Para el hombre es un homocigoto recesivo. Pero como es homocigoto, aunque sea dominante o recesivo, se expresa. Y entonces, ¿es un hombre qué? Con pelo. Con pelo. Muy bien, Naidelín. Y la persona que me respondió. Con pelo. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a identificar acá? Algo que es muy importante en la influencia, en los genes influidos o la herencia influida por, o la herencia influida por el sexo, es que en los, ¿estos qué son? En los heterocigotos, yo no sé si ustedes identifican este símbolo como cambio. En los heterocigotos se va a dar el cambio. Se va a dar la diferencia. En los heterocigotos. Porque, como ustedes pueden ver, ya lo había explicado al principio de la clase, tenemos las mismas, el mismo genotipo, pero el diferente fenotipo. Y es diferente fenotipo porque ahí es donde los alelos se ven influidos por el sexo. Y en uno va a ser dominante, pero ese mismo para el otro sexo es recesivo. Y lo mismo sucede para el otro alelo. Y es esta la razón de que, por eso, utilizamos las dos letras y no utilizamos mayúsculas y minúsculas, sino que las dos letras y ya hacemos la interpretación. Entonces, esta es una característica muy importante de la influencia, de la herencia influida por el sexo. Que en los heterocigotos vamos a encontrar esta diferencia o vamos a poder observar la influencia, la herencia influida por el sexo. En el homocigoto, en el homocigoto, sexo es calvo, no importa. Por ejemplo, para la mujer, la mujer es sexo. Para el hombre, ese mismo sexo, en realidad es sexo. Este mismo sexo, es sexo con mayúscula porque diríamos que es un dominante, acá es un recesivo, pero el resultado es el mismo, es calvo. Y lo mismo con la P, PP, mujer, y PP, hombre, pero el resultado es el mismo con pelo. No sé si ven ustedes la diferencia de las P's. PP y diferencia de esta PP, pequeñita, es recesivo. Para el hombre es un homocigoto recesivo, para la mujer un homocigoto dominante, pero el resultado fenotípico es el mismo con pelo. Acá el resultado es el mismo, calvos. Pero en el heterocigoto no, en el heterocigoto sí hay diferencia. Sí se dan los cambios fenotípicos porque ha sido influenciado por el sexo. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Duda o comentario? No, ingeniero. No, muy bien. Voy a continuar entonces. Entonces, voy a hacer otro ejercicio. Les voy a colocar acá. Resulta que tenemos un hombre calvo y portador. Cuando yo diga y portador, es que es un hétero. Un heterocigoto. Que sería, es calvo acá y portador del otro alelo con pelo. Por, o cruce con mujer, con pelo, portadora también. Entonces, si es con pelo, es P, porque la P es dominante para ella. Pero es portadora, entonces también tiene C. Así que haría la mujer. Y el hombre es XY y la mujer es XX. Entonces, si ustedes se recuerdan, para hacer lo que vimos acá, es de una forma sencilla. ¿Cómo vamos acá? Ay, otra vez. Ahorita la comparto. Muy bien. Entonces, como les decía, lo que vimos acá fue una forma, lo voy a señalar acá. Acá fue una forma sencilla para que nosotros pudiéramos ver cómo hacemos la combinación de los alelos del hombre y mujer, del sexo, los alelos del sexo, con los alelos ya de los caracteres que estamos investigando, que estamos estudiando. Ahora, para hacer una segregación completa, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos PC y XY. Y vamos a recordar cuando trabajamos los dihíbridos, si se recuerdan. Aquí ya tenemos, son dos alelos distintos, cuatro, perdón. Entonces, la forma correcta es aquí, PC, perdón, PY, PX y PY. Y CX, CY. Así es, se recuerdan que así trabajábamos nosotros, acá, así era como trabajábamos para hacer la segregación de estos alelos, los separamos y las posibles combinaciones para que no se nos quedara nada en el camino. Entonces, ahora lo vamos a hacer completo, vamos a hacer completa la segregación, tanto de los alelos sexuales con los alelos de los caracteres que estamos estudiando. Es bien importante que vayan juntos porque ellos nos van a determinar el sexo. Recuérdense que P no solo tiene la probabilidad de unirse con C, como lo habíamos hecho anteriormente, sino que P, perdón, con X. P no solo tiene la probabilidad de unirse con X, sino que también con Y. Y C no solo con Y, sino que también con X. Entonces, por eso es que recurrimos a nuestro cuadrito que usaba.